¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por menos 1, menos 2 y es perpendicular a la recta 2x más 5y más 8 igual 0. Entonces tenemos que encontrar una recta y para esta recta únicamente me dan un punto y me dicen que es perpendicular a esta otra. Aquí hay que tomar en cuenta que para encontrar la ecuación de una recta necesitamos por lo menos dos puntos. Y si solo tenemos un punto, necesitamos aparte de ese punto, tendríamos que tener la pendiente de esa recta, ya que si no, no se puede resolver. Hay una regla que me dice que si yo multiplico las pendientes de dos rectas perpendiculares, el resultado es menos 1. Así que para hallar la pendiente de la recta que necesito, supongamos que es la pendiente 1, solo necesito la pendiente 2, o sea de esta segunda recta que me están dando. Teniendo eso, pues yo ya puedo despejar, hacer los cálculos y encontrar la pendiente. Con la pendiente y el punto, podría encontrar la ecuación. Lo primero es encontrar la pendiente de esta recta, pero esta recta está dada de la manera general. 2x más 5y más 8 es la ecuación general de la recta. Y en la ecuación general tenemos el problema de que no podemos encontrar la pendiente. Así que vamos a intentar llevar esta ecuación a la forma y igual mx más b, donde la pendiente es el coeficiente de x. Esta es la ecuación pendiente ordenada al origen o pendiente intercepto. Pues vamos a hacer este cambio, porque lamentablemente me han dado una ecuación, pero en su forma general. Y aquí la pendiente pues no se mira. Lo primero que vamos a hacer es pasar la x, este 2x y el más 8, al lado derecho. Y dejar únicamente el 5y. Vamos a dejar entonces en el lado izquierdo el 5y. Y en el lado derecho vamos a pasar este 2x como menos 2x. Con signo cambiado. Este más 8 pasa también como menos 8. Ya por último, este 5 que está multiplicando la y, pasa a dividir a todos estos números. Así que tengo menos 2x, menos 8, partido 5. Pero este 5 puede afectar a cada uno de los numeradores que tenemos aquí arriba. Cada uno de los términos. De tal manera que lo puedo representar de esta manera. Menos 2 partido 5, pues menos 2 quintos de x. Menos 8 partido 5, pues me queda menos 8 quintos. Y ya está. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es esto. El menos 2 quintos. Ya que está la parte x. Y esto significa que la pendiente de esta recta es menos 2 quintos. Tomemos en cuenta que estamos suponiendo que esta recta es nuestra segunda recta. Ya que la primera, pues habrá que encontrarla. Por lo tanto, esta será la pendiente 2. Si tengo la pendiente 2, con esta ecuación podría encontrar la pendiente 1. Así que vamos a sustituir los datos y encontrar la pendiente. Voy a colocar m1 y en vez de m2 vamos a colocar menos 2 quintos, que es la pendiente 2. Esto debería ser igual a menos 1. Así que voy a operar m por menos 2 quintos de m. La m se multiplica por el numerador y me quedaría menos 2m partido 5. Esto es igual a menos 1. Tomen en cuenta que es m1. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y que tengo menos 2m, 1, igual a 5 por menos 1, pues me queda menos 5. Luego este menos 2 pasa a dividir, ya que está multiplicando la m. Por lo tanto, m1 es igual a menos 5 partido menos 2. Multiplicamos signos, menos por menos es más. Y por lo tanto, la pendiente 1 es igual a 5 medios positivos. Y podríamos colocar el signo más, pero no es necesario. Con que coloquemos 5 medios, ya sabemos que es positivo. Una vez tengamos la pendiente 1, ya podemos encontrar entonces la ecuación. ¿Por qué? Porque dada la pendiente y un punto de referencia, se encuentra la ecuación que estamos buscando. Ya tenemos la información necesaria. Y para esto vamos a utilizar la ecuación punto pendiente. y menos y1 es igual a m por x menos x1. y1 y x1 son las coordenadas de este punto. Vean que acá tenemos menos 1, menos 2. Pues el primer número es x1 y el segundo número es y1. Sabiendo que x1 vale menos 1, y1 vale menos 2, ya podemos sustituir. Porque la pendiente también la tenemos y es 5 medios. Sustituimos entonces estos valores, así que tengo y menos... En vez de y1 voy a poner menos 2, entre paréntesis, igual a la pendiente que es 5 medios. ¿Verdad? 5 medios de x menos x1. Y x1 vale menos 1. Entre paréntesis ponemos menos 1. Quitamos los paréntesis donde hemos sustituido. Y para quitar los paréntesis vamos a multiplicar signos. Menos por menos es más, por lo tanto tengo y más 2, igual a 5 medios por x, menos por menos es más. Y me queda más 1. Una vez hemos quitado ya estos paréntesis, debo de multiplicar el 5 medios por x y por el 1. De tal manera que me queda lo siguiente. Y más 2 es igual. 5 medios por x, pues me queda 5 medios de x. Ahora 5 medios por 1. Lo que podemos hacer es agregar un 1 en el denominador del entero. De tal manera que ahora tenemos un medio por 1 partido 1 en tipo fracción. Para multiplicar dos fracciones se multiplican los numeradores en línea recta y los denominadores en línea recta. De tal manera que aquí sería positivo porque más por más es más. 5 por 1 me queda 5. Y 2 por 1, pues me queda 2. Una vez hemos terminado con esta multiplicación, ya puedo pasar este 2 que está sumando al otro lado a restar. De tal manera que me queda y igual a 5 medios de x más 5 medios menos 2. Y lo único que hace falta es que operemos estos dos términos porque son los que no tienen x. Más 5 medios menos 2. Y lo voy a hacer por este lado. Más 5 medios menos 2. ¿Cómo lo resolvemos? Pues esto lo vamos a resolver con una resta de fracciones. Voy a agregar el 1 como denominador a este entero. Así ya tengo fracciones. Y voy a utilizar la multiplicación cruzada. Multiplico denominadores. 2 por 1, 2. Y luego multiplico 1 por 5. Vean, aquí estoy multiplicando cruzado. 1 por 5 es 5. Con el signo más. Luego 2 por 2. Que 2 por 2 es 4. Pero aquí conservamos el signo menos. Signos diferentes se restan. 5 menos 4 es igual a 1. Pero se conserva el signo del número mayor. Así que conservo el más 1 partido 2. Ya que copiamos el denominador. De tal manera que si nosotros queremos operar 5 medios menos 2. El resultado es 1 medio positivo. Eso lo vamos a colocar aquí. Y es igual a 5 medios de x más 1 medio. Es el resultado de esta operación. Y de esta forma ya tengo la ecuación. Vean, esta es la ecuación de la recta. Que pasa por el punto menos 1, menos 2. Y que es perpendicular a la recta. 2x más 5y más 8. Igual a 0. Si este video les ha sido de utilidad. Les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas. En los comentarios. De adiós.